Muchísimas gracias, los hemos invitado aquí a nuestro móvil al concejal Miguel Siciliano. Dice estar muy contento, y el motivo de la invitación es que ya lo venimos cronicando y lo hemos entrevistado en reiterada oportunidad al concejal, un proyecto muy interesante que había presentado su bloque en referencia a los boliches, que ya nos va obviamente a refrescar un poquito la memoria del concejal. Lo importante y lo que se quiere destacar es que se aprobó ayer por unanimidad este proyecto que le hace muy bien a los jóvenes, ¿no, concejal? Buen día, buen día a todos en el piso. Sí, estamos muy contentos porque se aprobó un proyecto que dejó de ser de autoría del bloque nuestro porque fue aprobado por unanimidad, y esto tiene que ver con entender que hay algunas cuestiones que no merecen ser de un partido o de otro, sino que tienen que ver con la cuestión de la sociedad, como esta. Nosotros presentamos un proyecto de ordenanza que pretende solucionar el tema de la noche. ¿Por qué? Porque encontramos que en Córdoba existe muchísima discriminación en muchísimos lugares nocturnos. Que si sos gordito, que tu color de piel, que tu condición sexual, que la manera de vestir. Hay algunas personas que entienden que otras no son adecuadas o no cumplen con los estándares sociales para poder entrar a un lugar. Y es por eso que este proyecto que se aprobó ayer, por unanimidad, como lo decías vos, plantea que ya nadie podrá ser demorado más de 30 minutos en la puerta de un lugar a la hora de ingresar. Es decir, vos llegás a la puerta de un boliche y a los 30 minutos tengas el peso que tengas, la altura que tengas, el color de piel que tengas o el corte de pelo que tengas, a los 30 minutos tenés que entrar. Para esto y para poder probar estas cuestiones, hemos obligado a que los empresarios tengan cámaras de filmación que filmen todo el radio de ingreso al lugar y cuya información, las filmaciones deben guardarse durante un año como mínimo. ¿Para qué? Para que ante cualquier denuncia pueda la municipalidad requerir la filmación al empresario y sirva no solamente para ver si es veraz la acusación del particular, sino también para que el empresario pueda defenderse o plantear que hubo otro motivo por el cual no pueda entrar. Miguel, ¿qué pasa si el lugar está colmado? Bien, el único motivo por el cual una persona puede no ingresar a un boliche es que el lugar esté lleno y para eso la ordenanza obliga a que se cumpla con la ley nacional antidiscriminación. Esta ley nacional plantea que debe haber un cartel de un metro y medio por un metro iluminado que día capacidad colmada. ¿Para qué? Para que cuando vos llegas a un lugar, si este cartel está prendido y dice capacidad colmada, no esperes nada, sepa que no vas a entrar y te puedas ir. Entonces, ahora, si vos llegas, el cartel no está prendido, vos a los 30 minutos tenés que estar adentro. Y el último paso es el tema de los BIP. ¿Por qué? Porque si usted, Baca y yo pagamos la misma entrada, el mismo costo en la entrada para ingresar a un lugar, ya no podrá usted ir a un lugar especial y yo no. Porque la pregunta es, ¿qué te hace a una persona importante y a otra no? ¿Qué es ser importante? ¿Ser un periodista famoso? ¿Ser un buen hijo? ¿Ser un buen amigo? ¿Ser un buen abogado? ¿Ser un buen deportista? ¿Qué es ser importante? Entonces hemos planteado, si la persona A y la persona B pagan el mismo costo en la entrada, tienen que acceder al mismo servicio. Obviamente, si la entrada se paga por diferentes costos y diferentes platas, eso es otro tema. ¿Qué es lo que plantea el proyecto del oficialismo? ¿Qué es lo que plantea el proyecto del oficialismo? Digo, que se pague un poco más. Para ir a un BIP. Para acceder a un BIP. Esto fue directamente planteado por nosotros, en nuestro proyecto original. El único cambio que pretendía hacerle el oficialismo tenía que ver con la hora, que pretendían extender el horario de la noche durante una hora más, pero esto se volvió para atrás. Lo que nosotros planteamos es que, a igual costo de entrada, tienen que acceder las personas al mismo servicio. Porque lo que no puede pasar es que si Lagarto y yo pagamos 10 pesos para entrar a un lugar, yo vaya a un lugar especial para gente importante y el Lagarto no. Está bien, pero digamos, los boliches podrán mantener los BIP, pero habrá que pagar un costo que te diferencie del resto. Los boliches podrán tener diferentes pistas y cobrar lo que consideran necesario de entrada. Lo que no se podrá es discriminar. Decir, bueno, vos sí, vos no. Vos es importante, vos no. Esto es lo que no se va a poder hacer. ¿A partir de cuándo comienza a regir esto? Ya es ordenanza vigente, ya fue aprobado. Cuando se publique en 10 días, va a ser obligatorio para los bolicheros. ¿El tema del horario se va a seguir discutiendo, Miguel, o queda ya definido que el cierre es a las 5 de la mañana? Nosotros estamos dispuestos a dar toda la discusión. A ver, nuestro bloque está convencido de que la noche de Córdoba debe cerrar a las 5 de la mañana. En el 2009, una comisión que trabajó durante un año y medio y recibimos a los padres del dolor, a padres que perdieron sus hijos víctimas de los accidentes, que son las estrellas amarillas, a bomberos, a policías. Y tomamos una decisión luego de un año y medio de trabajo de que la noche debía cerrar a las 5 de la mañana. Ahora, yo no tengo problema en discutir de frente, de día, con todo el argumento del horario. Yo repito, nosotros tenemos una idea, que es la de las 5 de la mañana. Ahora, si se da la discusión, no tengo problema en discutirlo. Está bien. Sí, Siliano, una consulta que apunta a la parte práctica, digamos. Me parece que es como que faltaría una pata en todo esto, porque siempre cuando se aprueban las ordenanzas y se ponen en vigencia, después lo que sigue es la falta de controles. ¿Cómo se controlaría todo esto dentro de todos los boliches? Digo, no podría haber alguna manera de que también los propios chicos, jóvenes, adultos, que asisten a los boliches y que son discriminados, tengan alguna manera de reclamar, de denunciar un teléfono, alguna forma de hacerles saber a quienes legislan que está sucediendo esto. Digo, porque es difícil ir boliche por boliche a controlar a quién discriminaron y a quién no, pero todos los fines de semana hay un montón de chicos que sufren eso. ¿Y a dónde tienen que acudir? Digo, porque no tienen que... acuden, de hecho, a algunas entidades, pero que no tienen que ver con el gobierno. ¿Me explicó? Sí, se explica perfectamente y estoy de acuerdo con lo que plantea. El lugar para hacer esta denuncia es la dirección de espectáculos públicos en el municipio, y la mejor manera de controlar esto son las cámaras de filmación. Para esto hemos obligado a que se filme todo el lugar. Porque imagínense que, incito, en el momento, a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana de un sábado, va a ser difícil llevar ese trámite adelante. Ahora, el chico que se sienta discriminado va a tener que acudir al municipio, y el municipio va a contar con las cámaras de filmación obligatorias para poder probar si esto sucede o no. Mire, yo recuerdo cuando discutíamos otra ordenanza de la cual fui coautor, que fue la de que se prohibía fumar en lugares cerrados, como por ejemplo los boliches. Y me planteaban de que iba a ser muy difícil controlarlo. Yo recuerdo que la discusión era cómo voyíamos a hacer para evitar que se fume en un lugar cerrado, etcétera, etcétera. Y el mayor control lo dieron los jóvenes. Lo dieron la gente, la gente. Hoy cuando alguien prende un seario en un boliche, en un bar o en un restaurante, es que a este lado te toque el hombre para que lo apagues. Es cierto, es cierto. Bueno, muchas gracias, concejal. No, como siempre, gracias a ustedes. No, gracias, muy amable.